Space Hulk Capítulo 1 Tiempo de misión pos-impacto 00.04.36 La oscuridad se agarraba a los mamparos corroídos, espesa y llena de amenazas. Los crujidos y gruñidos del metal retorcido competían con el siseo de los viejos sistemas hidráulicos y con el goteo de las tuberías rotas. Algo nuevo y violento rompió la penumbra que los lejanos milenios. El macizo golpear metálico de unas pesadas botas y el brillo deslumbrante de las luces de unos trajes. Cinco masivas figuras caminaban de forma decidida a través de los confines del derelicto. La escuadra Lorenzo, de la primera compañía de los ángeles sangrientos. Todos ellos eran exterminadores. Lo mejor de la élite de los marines espaciales. Todos ellos eran gigantes, alzándose más de dos metros sesenta con la armadura. Cada uno de aquellos trajes blindados, artefactos valiosos de por sí, eran los más pesados que podía llevar cualquier soldado del imperio. Forjados con capas de titanio y ceramita. Capaces de resistir los daños más masivos. Ya fuera en el helado vacío, o en las ardientes entrañas de un volcán. Los exterminadores eran los guerreros más letales de la Deptus Astartes, cuya destreza y coraje habían sido más que probadas durante siglos y siglos de continua batalla. Habían venido a por una victoria. ¡Contención en camino! Informó el sargento Lorenzo. La charla intrascendente de la escuadra había desaparecido en cuanto se habían acercado al enemigo. Lo único que importaba era la misión. Los ángeles sangrientos han regresado. Capitó la voz del capitán Rafael, en el oído del sargento Lorenzo. La señal sonaba algo distorsionada, tras haber viajado más de mil kilómetros desde su fuente. En donde el comandante de la fuerza de asalto controlaba los acontecimientos. Desde el crucero de combate, la espada del ángel en órbita. Durante seis siglos hemos derregado con el peso de la derrota y el estigma del fracaso. Ahora nos redimiremos. 80 exterminadores de los ángeles sangrientos estaban estableciendo un asentamiento a bordo del Pesio. Su misión era sencilla. Eliminar la amenaza alienígena. Y a muchos cientos de metros tras la escuadra Lorenzo, un cordón de soldados veteranos protegía el área de impacto. En donde los tecnomarines y otros equipos de apoyo estaban siendo establecidos. Cuando todo estuviera dispuesto, avanzarían sobre el enemigo. Pero por ahora Lorenzo y los seis guerreros estaban solos. Se había encargado a la escuadra el destruir los controles aún activo del banco de módulos de salvamento. Si el enemigo conseguía escapar del Pesio Espacial a bordo de las cápsulas salvavidas, su infección se extendería hasta otras naves y hasta otros mundos más lejanos. No podían permitir que eso pasara. Era tan importante el contener dicha infección, que la escuadra Lorenzo era sacrificable. Anunciados por el destello de las luces de sus armaduras, los marines espaciales avanzaban en fila india a lo largo de una sinuosa extensión. Las armaduras acorazadas tácticas de los marines llenaban el estrecho pasillo y arañaban de cuando en cuando los muros de metal, con sus masivas sombreras. Su librea escarlata brillaba bajo la luz de los focos. Una verdadera declaración de temeridad y determinación. Los ángeles sangrientos no luchaban amparados por las sombras. Los exterminadores avanzaban con grandes pisotones, acompañados por el gruñido de los cervos y los jadeos de los grupos de fibras musculares de sus trajes. Desde la cabecera de la fila, el sensorium de Lorenzo mostraba el laberinto de corredores de más adelante, y este estaba desierto. Ajustó el rango a 300 metros y contuvo su aliento cuando la brillante imagen en sus autosentidos mostró un manchurrón verdoso justo al límite del alcance del sensor. Esperó varios segundos, pero el contacto no mostró ninguna clase de movimiento. El enemigo estaba dormido. —Sección asegurada, patrón Tita —dijo el sargento, pulsando el botón de activación de su espada. La hoja zumbó de vuelta a la vida, y el brillo azul eléctrico de su campo de energía bañó el pasillo, con su luz parpadeante. Bajo el doble destello de los focos de la armadura de Lorenzo, el pasillo aparentaba estar vacío. Los paneles de la cubierta estaban retorcidos, aunque intactos en algunos puntos. Aunque los muros que aflaqueaban el estrecho corredor, hecho de hojas de metal remachado, estaban corroídas e infestadas de suciedad. El único sonido era el zumbido del arma de potencia. Los pisotones metálicos de las botas y los jadeos de las armaduras de poder, mientras el resto de la escuadra tomaba posiciones tras su sargento. La señal del sensorium no había sufrido cambios, y Lorenzo avanzó con su volter de asalto, en posición de disparo. Comprobó la lectura de munición en su pantalla. Treinta y dos proyectiles. Se detecta una onda de energía procedente de estribor, hermano sargento. Distancia indeterminada. Quizás sea un cable o un generador. Anunció Valencio. No tiene relevancia para la misión. Continúen avanzando. Dijo Lorenzo, reduciendo el paso a medida que se acercaban a una intersección, con un pasillo que llegaba desde la derecha. Barriendo a su alrededor, con los haces de sus focos deslizándose sobre los muros, Lorenzo miró a lo largo del pasillo, y avanzó dos pasos, y aún con las luces del traje, la visibilidad era pésima. Motas de óxido y copos de pintura vagaban a la deriva. Desde el techo y los retorcidos muros del pasillo, creaban extrañas sombras. Lorenzo escaneó el área buscando posibles aperturas, respirando tranquilamente y concentrado en la tarea. El nuevo pasaje tenía dos puertas. La primera estaba a la derecha, a unos doce metros más adelante, y la otra estaba a la izquierda, a unos treinta metros. Edaino caminó a zancadas por el cruce tras el sargento, con sus armas cubriendo los movimientos de su compañero. Cubierto de mando, actualiza el mapa táctico. El comunicador zumbó durante varios segundos, antes de que la voz de uno de los técnicos de puente del crucero de combate llegara al oído del sargento Lorenzo. —Casi completo —dijo el tripulante, transmitiendo los datos por el enlace ahora. La pantalla del casco de Lorenzo chisporroteó en azul un segundo, tras lo que mostró una imagen más clara, mientras los datos del escáner del crucero de combate se integraban con los autosentidos de su traje blindado. Una cuadrícula se sobreimpuso sobre su campo de visión, y tras una orden subvocal, un mapa independiente apareció en su ojo derecho. En algunos lugares el mapa no revelaba nada, o mostraba huecos debido a que los escáneres del crucero no eran capaces de atravesar el casco por algún motivo desconocido. Lorenzo observó la disposición de las salas y pasillos que le rodeaban, manteniendo una mirada atenta ante los datos del sensorium de su otro ojo. Aquel contacto seguía inmóvil. El pico de energía del que había sido informado por Valencio estaba aún a bastante distancia, y no parecía revestir ninguna importancia. —Señalando ruta de salida —informó un servidor a bordo del crucero de combate. Un momento después, la pantalla frontal parpadeó al actualizarse. Un ícono parpadeante con forma de calavera atrajo la atención de Lorenzo. Hacía una habitación que estaba a unos ochenta metros más adelante. Aquella era la sala de control de los módulos de salvamento, el objetivo de la escuadra. A Lorenzo se le había confiado el destruir los mecanismos de lanzamiento, asegurando con ello que su presa alienígena no escaparía del pecio. Era un ejemplo claro de la doctrina básica de combate, contener y aniquilar. A partir del mapa, Lorenzo también podía ver que el ramal en el que se encontraban llevaba hasta un subconjunto de habitaciones aisladas de la vía principal que estaban siguiendo. Los datos del sensorium no revelaban nada cerca de ellas, y Lorenzo necesitaba saber si había alguna ruta de incursión en su flanco. A docenas de metros detrás de la escuadra de exterminadores, estaban estableciendo un cordón defensivo en torno a la zona de abordaje. Pero más allá de aquel perímetro, había varias formas en la que la escuadra podría quedar bloqueada o rodeada. Lorenzo se adelantó una vez más. Sahel siguió al sargento, con el cebador de su lanzallamas pesado chispeando y carraspeando. Valencio cubrió la retaguardia, manteniendo la distancia estándar de cinco metros. Deteniéndose dos metros más allá de la primera puerta, Lorenzo adoptó una postura de control de área, con las piernas bien apoyadas y el rastreador de objetivo fijado en un foco amplio. Tras él, Sahel se giró y confrontó la puerta, desactivando el campo de energía de su puño de potencia. El exterminador hizo girar el pomo de la puerta y con un chirrido la misma se abrió con un temblor hasta la mitad de su recorrido, deteniéndose con un chirrido aún más grande y profundo. Sahel agarró el borde de la misma e hizo fuerza hacia un lado, con sus actuadores potenciados empujando la puerta en su hueco más chirriante. Protestó el viejo metal. Dentro de su casco, el exterminador hizo una mueca de desagrado ante el sonido. La sala de detrás de la puerta era cuadrada, con menos de diez metros de lado, hasta la siguiente pared, en la que la otra puerta estaba abierta, placas agrietadas recubrían el suelo lleno de mugre. Los muros habían sido blanqueados de forma chapucera en algún punto del pasado, aunque ahora todo era metal desnudo, quitando los ocasionales parches de pintura decapándose. Movimiento del perímetro Sonó la advertencia de Goriel en el oído de la escuadra. Fin del capítulo 1